Que dejen de estar comparando el costo de los productos en el mercado local, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo escuchaba a Lin Belayel en un programa, hermano, decir. No, porque aquí hay gente que no ve que un huevo aquí cuesta 6, 7 pesos y en Estados Unidos el equivalente a 37 pesos. Pero Ricardo, el salario mínimo, si lo comparamos de país a país, ¿cuánto? En Estados Unidos el sueldo mínimo oscila en los 150 mil pesos y aquí en 12 mil pesos. Cuando tú me haces ejercicio, tú mismo te estás metiendo un cuchillo porque la gente lo que necesita es soluciones. No me hagas ejercicio comparado de que en tal año era más barato, que ahora tú puedes comprar más. Y cuando la gente va al comercio, lo que se está enfrentando a un alza que no entiende por qué, cómo, la gente lo que necesita es soluciones. Cuando tengo una mesa cerrada, oigan, suelten ese tema de estar comparando vainas. Y vamos a emplearnos a fondo para beneficiar al pueblo, a tratar de llevar el precio más económico posible y a proteger a los productores. Esa es la agenda de ellos.